¿Por qué lloras ante el problema? ¿Por qué te da miedo si tienes a Cristo? ¿Por qué quieres tirar la toalla y te sientes pequeña ante el enemigo? Abre los ojos como Yesi verá, que los que pelean de tu lado son más. Ahí está el hambre de la tribu de Judá, que en las pruebas está contigo. No temas a lo grande de seguridad, tira la piedra y el nombre de Jehová. Venga tu llanto y ya no llores más. Y escucha esto que yo te digo, ¿y quién podrá contigo si Jesús pelea por ti? No hay enemigos que te puedan recibir, y quién podrá besarte sin nombre de Jesús. Hoy hasta la muerte de Jesús, te preocupas tú, que en tus fuerzas jamás podrás alcanzarlo. Pero en su nombre sagrado, nadie podrá contra ti, y quién podrá contigo si Jesús pelea por ti. Ahora hay enemigos que te puedan recibir, y quién podrá besarte sin nombre de Jesús. Hoy hasta la muerte de Jesús, te preocupas tú, que en tus fuerzas jamás podrás alcanzarlo. Hoy hasta la muerte de Jesús, te preocupas tú, que en tus fuerzas jamás podrás alcanzarlo. Hoy hasta la muerte de Jesús, te preocupas tú, que en tus fuerzas jamás podrás alcanzarlo. Hoy hasta la muerte de Jesús, te preocupas tú, que en tus fuerzas jamás podrás alcanzarlo. Hoy hasta la muerte de Jesús, te preocupas tú, que en tus fuerzas jamás podrás alcanzarlo. Hoy hasta la muerte de Jesús, te preocupas tú, que en tus fuerzas jamás podrás alcanzarlo. Uña, generalo en el que te lo mató Y nunca más conmigo, así que se dice la comisión No lo que digan, se te quiera recibir Y si se lo outen, se desiguió a su bebé Uña, generalo en el que te lo mató Vuelve tu fuerza No da tu casa y no En el que tú no te desayas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!